Garbark se ejerce el periodismo desde el año 2007 habiendo trabajado en diferentes compañías de Internet y de medios argentinas desde el 2002. Se especializa en temas de tecnología y es reconocido como un evangelizador respecto a temas de Internet y del avance de los nuevos medios en América Latina. Co-fundó el clúster de emprendedores de Palermo Valley.